En el ajedrez de la política nacional, Nueva Alianza decide ejecutar un enroque y unir fuerzas con el Frente Ciudadano por México de cara al 2018. Hoy una conversación de controversia, créanme, con Luis Castro, presidente nacional del PANAL. En contraste, dos tipos sin cuidado, nos decantamos esta vez por el arte. Visitamos un recinto de enorme prestigio en México, el Museo Carrillo Gil. Y también hoy noticias que no cambiarán la historia, aunque en esta ocasión la verdad es que no estamos tan seguros. Lo que vivimos nos alienta a pensar en la transformación hacia un México mejor. Son las acciones individuales, la suma de acciones de cientos de miles de mexicanos que ante la tragedia por los sismos de septiembre han manifestado de muchas formas su solidaridad y amor por los demás. Hola, buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta nueva aventura de cada viernes. Buenas noches, Ricardo. Muy buenas noches, mi querido Sergio. Gracias a todos por su compañía. En esta pues nuestra edición número 114 ya. Se siguen acumulando. No le cambien que ya estamos de vuelta. ¡Viva mi caño! ¡El rato inmacido! ¡Oh! ¡Oh! El pasado mes de septiembre los presidentes del PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano anunciaron la creación del Frente Ciudadano por México rumbo a las elecciones del 2018. La idea de esta alianza electoral, dijeron entonces, es la de presentar un candidato común en los comicios para presidente de la República el próximo primero de julio. Próximo primero de julio. Tome nota con el objetivo de ganar la elección y derrotar a los avanterados del PRI y de Morena. Y hace apenas unos días el partido Nueva Alianza, este partido conocido como PANAL, dio a conocer su decisión de sumarse a este Frente Ciudadano con base en tres propuestas. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, son algunas de las cosas que queremos saber. Luis Castro, presidente del PANAL. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Luis. Gracias, Luis. Sergio, gracias a usted. En este espacio, ¿por qué de pronto dejar al PRI y buscar a este frente, Luis? ¿En qué se basó su decisión? Ni es de pronto ni es dejar, pero lo tengo que explicar para que... Claro. 2005 obtuvimos el registro, Nueva Alianza como partido político nacional. 2006 participamos con un candidato presidencial propio, Roberto Campa. Las elecciones intermedias federales 2009 y 2015 participamos solos con nuestros propios candidatos. Y en 2012 tuvimos el primer candidato ciudadano a la presidencia de la República con Gabriel Cuadri, coincidiendo en una plataforma liberal. Entonces, en procesos federales siempre hemos contenido solos. Entonces, ahora, ¿por qué la respuesta ahora al Frente Ciudadano o a los impulsores del Frente? Nos llegó la invitación formal de Alejandra Barrales a finales de junio. Ya habíamos conversado con seis, siete, ocho dirigentes del PRD antes, con tres de Acción Nacional, con uno del Movimiento Ciudadano, entre otros cuadros, pero conversaciones informales. Entonces, nos llega una invitación formal después de que ya sus órganos partidistas habían tomado la decisión. Y nosotros lo que hicimos es someterla a nuestro órgano para que me autorizaran a hablar el... ¿Quién? Nuestro Consejo Nacional. Los 450 que forman nuestro máximo órgano para este tipo de decisiones. Fue a fines de agosto. Y de pronto vienen sismos, secuestro del Congreso por el fiscal carnal, sismo, teletón demagógico o concurso populista por el financiamiento público de los partidos. Y entonces, no encontramos el momento, bajó la marea y entonces ya entregamos nuestras propuestas. Mucha gente, Luis, se sigue preguntando qué es el PANAL, cuál es la ideología del PANAL. La gente lo identifica como el partido que fundó la maestra Elba Esther Gordillo. Se sabe que hay una relación con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación que ha sido muy estrecha. Pero son miembros de la Internacional Liberal, por una parte, y tuvieron a un candidato liberal en el 2012, Gabriel Cuadri. ¿Cuál es la ideología realmente? Sin lugar a dudas, la ideología de lo que planteamos es que somos un partido liberal, somos un partido reformista, que nacimos a partir de que en 2013 en el Congreso fue derrotado el primer paquete de reformas estructurales que se aprueba 10 años después con distintos pesos, tonos, matices, pero casi las mismas reformas. Entonces, por eso nacimos liberales y reformistas. La gente cree que, o en el Círculo Rojo se cree que nacimos de una agrupación política magisterial, pero en realidad nacimos de dos agrupaciones políticas. Una que se llamó Conciencia Democrática, que está formada por politólogos del ITAM, otra por organizaciones indígenas y campesinas, con asambleas de maestros y maestras que constituyeron la alianza. Y no contesté una pregunta, que son las propuestas al frente. Sí, pero ¿llegaste con condiciones? ¿Estás planteando condiciones o sugerencias? Son propuestas concretas para hacerlo viable desde nuestro punto de vista. Podemos equivocarnos. Una es, si se está proponiendo un frente que sea para un proyecto alternativo, necesitamos un proyecto de nación. Proyecto de nación, ¿cómo se aterriza? Plataforma electoral, programa de gobierno que se convierte en políticas públicas. Hay contradicciones en nuestras plataformas, nosotros sí decimos cuál es nuestra ideología. Entonces, les ponemos los temas sobre los que debemos ponernos de acuerdo. Política fiscal no es la misma. La reforma fiscal salió con el apoyo del PRD en el Pacto por México y el rechazo del PAN. Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. No digo que uno tenga razón o no, ¿cuál vamos a acordar? Y sí, puse un tema irreductible, la defensa del artículo tercero por nuestro origen. Segundo propuesta, el método de selección de candidatos. ¿Queremos ser un frente ciudadano? Entonces, ¿qué garantía necesitamos? Que si Sergio aspira por una fuerza, si Ricardo aspira, yo aspiro, sepamos que hay un método que aprobamos que garantiza que sea democrático. Pues ya nada más faltamos nosotros, en serio, porque ya todo el mundo se está inscribiendo. Por eso yo aquí traigo la solicitud. Pero si alguien de la ciudadanía, de los personajes o estos que quieren ser independiente, se quiere aspirar a que podamos decirle, estas son las reglas, te puedes registrar. Para lo cual debe haber debates, contrastar esa plataforma con lo que el candidato o candidata quiera. Y que sea democrático, consulta directa. Y tercero, es un método de diálogo tan importante como lo demás. Si dicen, ah, acuerdan, son partidos que acuerdan en lo oscurito. No, no acordemos en lo oscurito. Al menos la fase de acuerdos, acceso a medios de comunicación transmitida por internet. Nos blinda de la crítica del exterior, pero nos permite algo entre nosotros, generar confianza, porque lo que acordemos lo tenemos que cumplir. O nos sanciona la sociedad porque sabe a qué nos comprometemos. ¿Qué hiciste de tus cuentas y crees que pueden ganar con un candidato del frente? Sí se cumplen. Vamos a suponer que se cumplan todas esas condiciones y que todo el mundo concuerde en que es el candidato. ¿Crees que puedan ganar? Se hacen cuentas muy galantes. Antes de que si el PAN aporta 15%, el PRD rasca los 10%, Movimiento Ciudadanos 5%, ustedes 3.5% o tal vez 4% y que con eso les da para ganarle al PRI o a López Obrador, que seguramente será el candidato Morena. Y menos después del efecto de los desastres naturales, que no solo son dos sismos, sino una serie de huracanes. Y en lo que hemos llamado en nuestro análisis la edad de la ira, la edad del enojo ciudadano frente a la democracia representativa occidental y frente al modelo económico-liberal que defendemos, este enojo social en esta época, hoy no puede haber encuesta, y se lo sostengo ante cualquier encuestador, que sirva de pronóstico electoral. Hoy, sin embargo, a partir de tendencias de lo que podemos identificar y demás, sin candidaturas podemos decir que Nueva Alianza ha hecho la diferencia con decisiones en 2006 y en muchas elecciones estatales. Y que se es competitivo, sin coalición en el Estado de México no gana a Alfredo del Mazo, aunque creo que se le anda olvidando. Yo creo que ya se le olvidó. Sirva de ayuda de memoria. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que para ser competitivo, ¿para qué le sirve una coalición a la ciudadanía? Porque tenemos posiciones políticas, políticas públicas que derivan de nuestras posiciones, las ponemos en la mesa, renunciamos a lo radical de cada una de las posturas, centramos las propuestas y tenemos una mejor oferta que nos hace competitivos. Es iluso pensar que vamos a tener un proceso, todo lo disputado que se quiera, pero un proceso confiable, creíble. ¿Y qué importancia tendrá tener o no tener una elección confiable y cuyo resultado sea creíble para el 2018? Es un lujo ser entrevistados por ustedes porque todas las preguntas son inteligentes. Es vital lo que planteas. Uno, nuestras propuestas van a encaminarse en ese sentido en el frente. Es un frente ciudadano, le cité a Christopher Domínguez en la carta que le respondo al frente, porque decía el reclamo ciudadano no quiere que los políticos se disfarsen de ciudadanos. Quiere de políticos profesionales que distingan entre lo privado y lo público y asuman con responsabilidad su tarea. Y en ese sentido van muchas de nuestras propuestas en el cómo dialogar para cumplir, cómo elegir la candidatura para conseguir esa credibilidad y qué ofrecer. Pero tienes una razón, en esta disputa yo creo que debemos fortalecer al INE. El INE a veces se equivoca, debemos fortalecerlo. Lo necesitamos todos, la democracia la necesitamos consolidar. Y yo suelo citar, para frasear mal a Sor Juana, diciendo partidos políticos necios que acusáis al INE sin razón, sin saber que sois la ocasión de aquello que acusáis. Lo decían a los economistas, lo digo a los partidos. Tenemos que fortalecer instituciones. ¿Por qué si el PANAL ha estado votando con el PRI en el Congreso, está buscando ahora un camino aparte? O sea, yo entiendo el pensamiento de los panistas, de Ricardo Anaya en particular, y entiendo a los PRDistas, pero ¿por qué el PANAL lo hace? Cuando tenemos que tomar una decisión legislativa, lo hacemos, primero, vemos si es coincidente con nuestra plataforma. Y ahí, sin negociar con ningún partido, vamos. Segundo, si hay diálogo, entonces vemos qué se puede hacer. Acabamos de votar en contra la ley de objeción de conciencia en los servicios de salud, porque me incorpora elementos religiosos al aborto y eutanasia, bueno, muerte digna. Y el PRI estaba apoyando a esa medida. Entonces, en los presupuestos, donde se nota más nuestro aborto diferenciado es cuando aprobamos presupuesto por las reservas. Pero en la reforma, la reforma educativa, emitimos más de 56 modificaciones a la reforma educativa. Pero hemos detenido que quiten el derecho de las mujeres a decidir tres veces en el Estado de México, dos veces en Veracruz, una vez en Zacatecas. O sea, ¿es en función del tema o de un acuerdo que se construya como votamos en el Congreso? Luis Castro, presidente del PANAL. Este espacio se queda abierto, pero ahora el tiempo nos presiona. Tal vez disponemos de un minuto más. ¿Qué le diría rápidamente a quienes nos están viendo y escuchando y están hartos de la política, de los partidos y de los políticos como individuos también? Hay tres tipos de enojo. El enojo que genera apatía, que dice la política, que la hagan los políticos y no va a votar. Equivocación, otro decide por ti. Hay que ir a votar. Hay un segundo enojo que tiene que ver con la denuncia o con la organización para solucionar problemas. Tiene que ver con la sociedad civil que propone características para un fiscal. Tiene que ver con, me organizo para defender el parque de enfrente. O que denuncio cosas que suceden. Eso está bien porque genera participación. Salió la 3 de 3 en materia. Entonces, está bien. Y hay un tercer tipo de enojo que es el del que quiere venganza o castigo. Ah, sí, ahora me las pagan, aunque todos nos hundamos. Es el que los gringos se equivocan y votan por Trump. Rechazan los acuerdos de paz en Colombia. Sacan al Reino Unido de Europa. Y aquí se ponen en riesgo la democracia representativa o el financiamiento público de los partidos. Que son garantías mínimas de una democracia que tenemos que mejorar. Luis Castro, presidente del partido Nueva Alianza. Gracias por esta conversación. Sergio, gracias a usted. Se queda abierto el espacio, te insisto. Gracias. Les pido que venís porque me quedé picado. Muy bien. Nosotros vamos a continuar. Y ahora, ¿dónde me traes, mi querido Sergio? Ahora, después de haber estado tanto tiempo allá en el centro histórico. Pues ahora estamos en el sur. Mira, yo por aquí crecí. Y este es un lugar maravilloso. Es un edificio maravilloso. Es el Museo de Arte Carrillo, Gil. Yo creo que es el museo más importante del sur de la Ciudad de México. Y ve nada más la arquitectura. Pero nada más las colecciones. Es un lugar innovador siempre. Un lugar que está rompiendo constantemente todas las barreras y toda la forma de hacer las cosas. Entiendo que hay exposiciones muy disímbolas, ¿no? Aparte de su colección, que es famosa, su colección permanente. Efectivamente. Pero además suelen traer aquí a personajes, artistas que realmente son diferentes. Esa es la gran virtud que tiene este Museo de Arte Carrillo, Gil. Pues lo que es una modernidad bien concebida, que sigue siendo modernidad a pesar del paso del tiempo, ¿no? Definitivamente. Yo creo que es uno de los museos que están como mejor hechos para hacer museos. Tiene una gran amplitud de espacios. Está pensado para eso. Y realmente lo ha logrado. Eso me parece a mí maravilloso este lugar. Al cual vengo pues desde hace mucho tiempo. Porque me quedaba muy cerquita cuando yo estaba creciendo. Pero mira, ya está aquí Paula Duarte. Me dicen que se conocen. ¿Es cierto que se conocen? Es cierto. Paula y soy Ricardo Durno. Hola, ¿sabes? Somos para acá en la gimnasio. En el edificio. En el edificio. Bienvenidos al Carrillo, Gil. ¿Te pareces mucho a una muchacha que va a ser muy esporta hacer ejercicio? ¿Te pareces? Pero sí, un poco más despeinada. A ver, cuéntanos del museo en primer lugar. ¿Cuándo se construyó? ¿Quién lo construyó? ¿Cuál es su propuesta? ¿En qué se distingue este Museo de Arte Carrillo, Gil? Bueno, claro que sí. Pues primero que todo, bienvenidos. Muchas gracias por venir hasta aquí al sur de la ciudad. Pues el Museo de Arte Carrillo, Gil, se construye en 1972 a partir de la iniciativa del doctor Álvaro Carrillo, Gil, que era un doctor pediatra yucateco. Es de origen de Opinchen, Yucatán. Y él se dedica a realizar una colección. Una colección que al principio es la única que cuenta con los grandes tres nombres del muralismo mexicano y que es la que representa a México durante todas las primeras bienales y exposiciones universales a nivel internacional. Entonces, a partir de esto, se genera el Museo de Arte Carrillo, Gil, una donación, compra, que realiza en 1972 con el gobierno mexicano. ¿Quién lo construye? ¿Quién es el arquitecto? El arquitecto es Augusto Álvarez, Augusto H. Álvarez. Porque está hecho para hacer museo, tiene unos espacios para hacer museo. Y se van a fijar que los techos son muy bajos porque la mayoría del edificio se hizo para poner la colección del doctor Álvaro Carrillo, Gil. Y los edificios son bajos porque las obras eran de pequeño tamaño. Lo que decidió hacer el doctor Álvaro Carrillo, Gil, fue todos estos tres grandes muralistas, es acoger todas sus obras y vincularlas al ámbito museístico con los pequeños formatos, los formatos que no dependían del mural. Ahora, entiendo que tiene un acervo muy, muy valioso, una colección permanente, digamos, pero que es un museo muy dinámico y que de pronto acoge a artistas verdaderamente innovadores como este hombre del que ha oído maravillas, Jules Solano. Cuéntanos de esta exposición. Bueno, les cuento un poquito. Como comentabas, sí, el Museo de Arte Carrillo, Gil, fue uno de los pioneros en acoger arte contemporáneo, experimentaciones sonoras, performance, videoarte. Y es por eso que tenemos esta duplicidad de tareas. Tenemos nuestra colección que tiene más de 2.033 piezas, que 1.700 hacen parte de la colección fundacional que nos dejó el doctor Álvaro Carrillo, Gil, y las otras han ido incrementando a partir del Instituto Nacional de Bellas Artes, entidad a la que pertenecemos. Y a partir de esto, pues también en esta duplicidad tenemos investigaciones nacionales, internacionales y trabajo con artistas contemporáneos y modernos. Ahorita estamos en Jules Solano Panactivista, una exposición que trabajamos con el Museo Nacional de Bellas Artes Argentina, una exposición que ha tenido muchísimo éxito a nivel latinoamericano. Jules Solano es uno de los principales artistas de la vanguardia argentina y yo alcanzaría a decir de Sudamérica. Un artista que tenía una visión totalmente... Rompe esquemas, ¿no? Ese es Jules Solano. Ese es Jules Solano, todavía bastante joven, una persona muy ecléctica, multidisciplinario, en una época donde la transdisciplina no era tan conocida en aquel entonces, como ahorita, que todos los artistas son transdisciplinarios. En ese entonces tenían que ver mucho con la literatura, quizás, y con la música. ¿Lingüista, astrólogo, visionario, en fin? Efectivamente, esta es la carta astral de Jules Solano, hecha por Jules Solano. ¿A qué vendremos los habitantes de esta ciudad, a veces tan caótica, pero siempre entrañable y siempre sorprendente, que nos puede ofrecer un espacio como este? ¿A qué venir al Museo Carrillo Gil? Bueno, a tener efectivamente un espacio de reflexión, un espacio donde pueden dialogar con las diferentes exposiciones que tenemos, que las tres son súper distintas, donde se van a llevar, bueno, la primera es Cartografías Líquidas, que está en el tercer piso, es una lectura de 12 artistas, 6 mexicanos y 6 españoles, una exposición que realizamos en convenio con el Centro Cultural España y que celebra el 40 aniversario de restablecimiento de relaciones entre México y España. Una exposición de arte contemporáneo de 6 artistas que llevan una mediana trayectoria en la que tres curadores, Carlos Palacios de Venezuela, Blanca de la Torre Española, y quien les está hablando ahorita, realizamos un recorrido... Ah, muy bien. ¿Fuiste curadora también, además de un trabajo que haces en la ciudad? Bueno, yo soy curadora, pero también ahorita soy subdirectora del Carrillo Gil. Todavía me dedico a hacer exposiciones porque es lo que me apasiona y estas investigaciones pues realmente son lo que le dan sentido a mi vida. ¿Qué hace un curador o una curadora? Mucha gente no lo entiende, piensa que es muy fácil, llegas y cuelgas todo y ya, pero no, ¿verdad? Un curador se complica la vida. Un curador encuentra un nicho de investigación, somos investigadores en primera instancia, en los que encontramos un nicho que puede llevarse a cabo a una manera, así como los investigadores que realizan libros o que realizan tesis, lo que nosotros vemos es dentro de ese nicho de investigación como resultado de una exposición. Pues hay muchos motivos para venir. Claro que sí. ¿Dónde y qué día se está abierto el Carrillo Gil? Bueno, el Museo de Arte Carrillo Gil se encuentra en la esquina de Alta Vista con Revolución, es Avenida Revolución 1608, estamos en la cabecita de San Ángel, y estamos abiertos de martes a domingo, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, pues estamos aquí esperando a todos los que quieran venir a visitarnos. Vecinos y no vecinos. Efectivamente. Gracias, Paula, gracias, gracias. No, a usted, muchísimas gracias. Gracias, Paula. Bueno, y nosotros continuamos. Esta vez es una historia que seguramente habrá de cambiar definitivamente el rumbo de nuestro país. Y es que, de nuevo, como hace 32 años, los mexicanos nos unimos por una misma causa, la ayuda desinteresada, espontánea, inmediata para los damnificados por los terremotos. Fue primero con los estados de Oaxaca y Chiapas, golpeados por el temblor del 7 de septiembre, y unos días después, el ya fatídico 19 de septiembre, cuando ocurrió lo mismo con Puebla, el Estado de México, Guerrero, Tlaxcala, y una vez más, como hace 32 años, la Ciudad de México. Graves terremotos que pusieron a prueba nuestra solidaridad como sociedad en su conjunto y como seres humanos en lo individual. Decenas de miles de hombres, mujeres, jóvenes y niños que hicieron suyo el dolor de los otros, sumándose a las labores de rescate por los daños causados debido a la fuerza de la naturaleza. Acompañada por el Ejército, la Marina, la Policía Federal y Protección Civil, la ciudadanía se volvió a ser presente ante la tragedia. Se trató de un nuevo despertar de la sociedad civil, esa misma sociedad de la que Carlos Monsiváez destacó su aparición tras el terremoto del 85. Esta vez, para agradable sorpresa de todos, fue conformada por un buen número de los jóvenes llamados millennials, quienes, señalados de apáticos y poco interesados de lo que sucede a su alrededor, vinieron a demostrarnos a todos de lo que son capaces para transformar este país. Gracias a ellos y gracias a todos quienes desde el primer minuto se concentraron en las labores de rescate en los inmuebles colapsados y a favor de quienes se vieron afectados en su patrimonio y en sus personas. Gracias igualmente a los grupos de expertos y rescatistas llegados de Japón, Chile, Israel, Cuba, Panamá, El Salvador, Honduras, Suiza, Guatemala, Costa Rica, Ecuador, Colombia y España, así como a la ayuda internacional de muchas otras naciones y personalidades en lo particular. Gracias también a los legendarios y valientes topos que desde el 85 están ahí cada vez que hay un momento de apremio. Y qué decir de Frida, Titán, Chichí, Hueso, Eco, Évil, Ariel, Kublai, Mina, Gala, Gary y Baco, los héroes de cuatro patas que han llamado tanto la atención por su valiosa labor. Gracias de corazón a todos y que esta acción fraterna que demuestra amor y respeto por el otro sí cambie el rumbo de nuestra historia. Y así, conmovidos por tantas muestras de solidaridad, llegamos al final, mi querido Sergio. De este programa, un programa que yo creo nos deja huella. Los esperamos en la próxima semana en lo que será el programa número 115. Hasta entonces, hasta siempre.